A partir de este sábado se cumple temporada de teatro en la Escuela de Artes Las Tablas y el inicio se tiene previsto con una maratón artística en el Parque Inscredial de la Comuna 1 de esta ciudad. Este sábado es la gran celebración del Día Internacional del Teatro con grupos locales, grupos de tambora, de circo, danza contemporánea y teatro. En el Parque Inscredial totalmente todos invitados, niños, jóvenes, adultos, para que asistan a partir de las 4 de la tarde en el Parque Inscredial. La temporada continuará con las presentaciones de obra de teatro en su sede, temporada conocida como Las Dionisíacas. A partir del 24 vamos a tener viernes y sábado presentaciones a partir de las 6 de la tarde aquí en la Escuela de Artes Las Tablas. Invitamos a todos a que veamos teatro, para que la cultura crezca en Barranca Bermeja y tengamos ese espacio de cultura en Barranca. Durante la Semana Santa y el mes de abril, los ciudadanos de Barranca Bermeja podrán disfrutar de las puestas en escena en la Escuela de Artes Las Tablas que dirige el Maestro William Hea.